Importantes puntos de la situación de la Policía Nacional. Este es el técnico de segunda, Rogelio Escalante Álvarez. Es mi deber poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Desde hace tiempo se están tomando medidas que en lugar de mejorar la labor de nuestra institución, por contrario resultan negativas y anulan el esfuerzo del personal a favor de la seguridad ciudadana. Abordó varios ángulos como la homologación de sueldos, regímenes disciplinarios, caso de bagua, la jubilación y hasta el tema de la corrupción. Allí sostuvo que el policía no puede sindicalizarse, hacer huelga ni reclamar en grupo. En el régimen anterior, el personal que emitía opinión o denunciaba sin autorización del comando, era sancionado con seis días simples. En este nuevo régimen, si nosotros denunciamos algo, sin autorización del comando, nos pasan a disponibilidad dos años. En otras palabras, esta norma dice que nos caemos la boca, que no digamos nada. En su estudio donde figura al fondo el héroe policial Alipe Ponce, Escalante, finalmente hace un emplazamiento al gobierno. Y hacer efectiva la homologación. Eso es lo que queremos, que el señor presidente Alan García, nuestro jefe supremo, reconozca el decreto supremo 213 del 90 y promulgue, y reconozca la homologación que él mismo dio, y que lo empiecen a dar periódicamente.